En Canarias, segunda hora de la mañana en ESN Radio, recuerden que en los sitios donde hay dictadura y no nos pueden escuchar, sí nos pueden escuchar, y además nos pueden ver, por ejemplo, a través de Vodafone Televisión, saben que Viral Televisión, Viral TV, tiene los derechos de emisión de los contenidos de radio, y de 7 a 11 emite para toda España a través de Vodafone TV, también nos pueden seguir en la TDT de Madrid o de Valencia, y luego por Internet, que eso es lo que no han podido censurar ni las dictaduras nacionalistas del País Vasco y Cataluña, ni tampoco la semidictadura costrosa de Andalucía. Solo a medias allí, solo a medias. Bien, ¿cómo está el tiempo? El tiempo está complicándose. Hoy empieza a llover ya, de verdad, en Cataluña, en Valencia, en Murcia, en Almería, en Málaga, en Baleares, vamos, en el Mediterráneo. Prácticamente se queda fuera Cádiz y por poco, seguramente a lo mejor también le tocará esta tarde. En el norte también es un día de nubes y claros, de paraguas y algún chubasco suelto, pero vamos, llover, llover en el Mediterráneo. Madrid ahora tenemos 13 grados, camino de 24, máxima Sevilla 30 grados y mínima 5 grados en la nobilísima ciudad de Soria. Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Alaviada y Vanessa Vallecillo. Realmente hay días en que uno tiene difícil el comentario de algunas cosas que se comentan solas y al mismo tiempo cuando se asoma al abismo de la estupidez humana, dice, pero, pero ¿por qué? Aquello que José Mourinho, cuando el Madrid jugaba algo, dijo, ¿pu qué? Bueno, pues, ayer salió Mariano. ¿Pu qué? Es, de Mariano se puede decir lo que dijo aquel célebre crítico teatral del Times. Decía, ayer en el teatro del Borrach se estrenó la conocida obra, no, se estrenó la obra de Michael Borrach, pero, eh, guay. Ya, ya. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué, Mariano? O sea, ayer, ayer demostró Mariano cómo en esa colección de ovejas dispuestas al sacrificio, que es el Partido Popular, y eso ya solo queda el que fue carnero jefe, Aznar, que como está fuera, fuera del influjo maléfico de este encantador de babositas, pues, pues ayer sacó los pies del plato. Pero vale más que vean la cronología de los acontecimientos, porque es muy difícil meter tanto la pata con tan mala idea y con tan pésimos resultados, para él y para su partido. Aunque ya dijimos hace tiempo, y los hechos, por desgracia, lo han confirmado, porque para España no es bueno que el PP quede absolutamente triturado, como ya prácticamente está, en estos momentos en el poder solo queda en Galicia, por sus méritos, y en Madrid, de milagro y por ciudadanos. Bueno, en Castilla y León, tres cuartos de lo mismo. Es malo. Pero dijimos hace tres años, el plan de Mariano, que se confirmó cuando salió Podemos, es hundir al partido para que solo quede él como alternativa al régimen bolchevique caribeño de Pablo Iglesias. Que sigue erre que erre. Claro, no contaba Mariano que entre él y el caos aparecieran unos chicos, que ya llevan nueve años en política, que estaban allá, en un pequeño país, allá arriba, que dice el tontilón de Guardiola, otro que desprecia la democracia. Y que esos chicos, que son más jóvenes, mucho más guapos, vamos, infinitamente más guapos, mucho más listos, más valientes, más desprendidos y sin mancha de corrupción, y dice, bueno, pues ni Mariano ni Coleta, mojada, que ya no es morada, es Coleta pocha, Colita caída, o sea, Coleta, en fin, alopécica y Coleta calva. O sea, ni Mariano, que aburre a las ovejas y asusta a los corderitos, ni este tío que mete miedo porque su modelo es, pues, las cárceles de Chávez. Mira, pues Álvaro Rivera, no se le había ocurrido, es que no se le había ocurrido al listo, porque él cree que es muy listo, o sea, Mariano, aparte de despreciar a los españoles, nos desprecia porque piensa que somos tontos, todos somos tontos. Los 11 millones que le votaron, y que ya no le votan. Los que en las andaluzas se vengaron por primera vez por la subida de impuestos. Los que en las europeas lo masacraron por borde, por traidor a todas sus promesas. Por ejemplo, en dependencia del poder judicial, y porque lo ves, y bostezas. Los de las municipales, porque en todos los municipios lo detestan. Los de las autonomías, porque las han perdido todas, menos Galicia, y porque no había elecciones. Ahí está Feijóo aguantando el fuerte, y no queda nada más. Aquí son fuentes de milagro y con ciudadanos. Y ahora en las catalanas, toda la gente que ha mandado al PP, no a la oposición, y tampoco al PP, porque el PP tenía candidatos buenos y malos. Todos los candidatos municipales y todos los candidatos autonómicos no eran malos. Es imposible. Primero, porque el PP tiene con diferencia los mejores cuadros de administración que hay en España, pero con mucha diferencia. Pero si cuando vienen los ministros que están agazapados... El otro día estuvo aquí la ministra de Agricultura. Dice, vamos a ver. Pero ¿cómo es posible que esta mujer esté aquí callada? Vamos, aquí hablando, que sabe lo suyo, etc. Y anden por ahí saliendo Soraya hablando en catalán, Hernando diciendo no sé qué, y el gran Estafermo diciendo, Junx, Guañerem. Ahora le ha dado por decir generalità. Es como cuando yo caricaturizo a los tontos del tiempo, que se empeñan en hablar mitad en un catalán que desconocen, dentro de un español que con harta dificultad trasiegan. La Generalità, decía ayer la Generalità, pero con Y y terminado en A. La Generalità. Y luego dice que va a Nueva York. Hombre, ya, este podías decir Nuyo, porque ya metidos en harina, pues estuve en Nuyo, y luego fui a Maimi, y así sucesivamente. Y he estado en Pai, y voy a Londún, Londún, Londón, eso, Londón. Pero lo fundamental es que no solamente no aprende, sino que encima se empecina. Y además ayer volvió a demostrar que está dispuesto a traicionarlo todo para seguir perdiendo. Porque todavía uno entiende la traición a cambio de algo. Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo, pero hombre, eran unas monedas de plata, eran 30 monedas que en su época eran una fortuna. Mal, mal hecho, pero hay una razón de ser. Los que mataron a Viriato, y Talco, Abdax y Minors, bueno, pues lo hicieron por dinero. Luego, naturalmente, Roma hizo muy bien en no pagarles y los cargó. Bien, pero lo hacían por dinero. ¿Pero por qué lo hace Mariano? Mariano salió ayer. No quiso hablar de Ciudadanos, que es el único aliado posible que tiene, ahora y en el futuro, pero es que lo tiene ahora. Es que perdería la Comunidad de Madrid sin Ciudadanos. Le da igual, Mariano se lo piensa en Mariano. No lo nombra y ofrece al gobierno que salga de la Generalitat, ofrece diálogo dentro del área. Vamos a ver, la ley no es un ámbito de diálogo. La ley es un ámbito de aplicación. La ley está para aplicarla. Si quieres dialogar, vete a las cortes, vete al bar o vete por ahí de camping. Tú te coges a John Keras, una tienda de campaña, bueno, casi mejor coge dos y dialogas. Te vas ahí al Pirineo y dialogas. Pues buen día, ¿eh? No está mal, dirá el otro. Y el diálogo será diálogo para besugos. Buenos días, buena tarda. Y así. Pero la ley, la ley no se cumple en Cataluña. Pero hace muchos años, ayer presumió de haber estado financiando la Generalitat golpista. Pero presumió, como si fuera un mérito. Y además los detallos, hemos pagado a los proveedores, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, no hemos dejado que quiebren. Pero vamos a ver, ¿no te das cuenta del resultado que has cosechado? No, señor. Y a la Generalitat, al gobierno que salga, pero si es que a lo mejor no sale ni gobierno. Es que se postra ante un ídolo que es que ni siquiera está en la hornacina. Todo, dice, pues, como Ciudadanos me ha ganado, pues ahora yo pacto con los separatistas. Dice, pero si es que no hay con quién pactar. Ya veremos. Lo de ayer, va. Y entonces, naturalmente va, y justo después de hacer el traidor a mediodía, y antes de hacer el tonto por la tarde, llega Aznar, ¡boom! Y le mete una perdigonada que se lo llevó por delante, porque es que además... Bueno, vamos a repasarlo. Primero, es que de verdad, de verdad, lo de Mariano, si no fuera tan malo, para España sería casi artístico. Todo comienza con una sencilla cuenta. Un, dos, tres, y todo listo para su primer día de cole. Un, dos, tres, y le dejas en la guardería por primera vez. Un, dos, tres, y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta un, dos, tres del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones, te bonificamos con un tres por ciento tus recibos de la guardería, el colegio o la universidad de tus hijos. Cuenta un, dos, tres del Santander. Comienza el curso ahorrando. Infórmate en bancosantander.es o en el novecientos un, dos, tres, un, dos, tres. Presidente del gobierno a mediodía y presidente de partido por la tarde, Mariano Rajoy interpretó los dos papeles en un espacio de cinco horas. El primero para volver a hablar de diálogo a todos los niveles y el segundo para remeter contra Ciudadanos, partido que evita nombrar y que según Rajoy solo está para hacer oposición. En Moncloa y con la parafernalia de una declaración institucional, el presidente del gobierno insistía en la idea de una Cataluña plural y volvió a ofrecer diálogo para lo que describía como una convivencia normalizada. Rajoy no limitaba su invitación y la extendía a todos los que respeten la ley. No he hablado con ninguno de los dos después de conocer el resultado electoral, pero es evidente que en lo sustancial estos partidos políticos coincidimos. Por tanto, creo que es bueno que hablemos, pero insisto, el diálogo no es solo un diálogo con quien hemos mantenido una determinada posición. Yo creo que el diálogo se puede tener con todos, pero claro, lo que no se puede hacer es pretender liquidar la ley y las normas que nos hemos dado para mantener nuestra convivencia. Y luego la leyó por la Generalitat. Primero, vamos a ver. Con el PSOE es imposible que coincidas porque el PSOE no coincide consigo mismo. El PSOE es federalista y asimétrico. Tú eres también federalista asimétrico o tienes la cara cubista como Rosy de Palma o tienes el cerebro del revés. O sea, pero ¿cómo vas a coincidir con el PSOE? Si el PSOE está dividido, ¿con qué PSOE coincides? ¿Con el PSOE o con el E? ¿Pero con Ciudadanos? Pero si Ciudadanos lleva tres años diciéndote que no puedes permitir que se incumplan las sentencias del Supremo, del Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia, que no persigues la corrupción de los Puyol, que protejas a los Puyol, que no castigues el referéndum ilegal de hace un año. ¿Pero cómo vas a coincidir con los que te dicen que apliques la ley si no la aplicas? ¿Coincidimos? ¿Pero qué vas a coincidir? Pero Mariano, si ya solo coincides con Rajoy, y yo creo que no todos los días, pero si es que está de espaldas al partido, ha destruido al Partido Popular, se ha cargado todas las bases de poder local que tenía, que volver a reconstruir las costaradios y ayudas. Y encima llega el presidente de honor del partido, el que fundó el PP, el que lo creó, y a pesar de que tiene el estigma moral de haber designado con el dedazo, dedocrático y tonticrótico a este mendrugo, y de haber pactado con Puyol en su día, pero cuando lo hizo, a Mariano le parecía bien. Bueno, le parecía cuando lo designó de Perlas y el pacto con Puyol le parecía lo mejor del mundo. Es decir, ahora podemos decir, Aznar tiene una autoridad moral limitada, pero la verdad es la verdad, dígala a Aznar o su porquero. Y lo que dijo en el comunicado ayer, Aznar es de cajón, es de sentido común, es que no hace falta ni ser del PP, pero hombre, si eres del PP, bueno, pues esto digo. Sí, ya por la tarde, con todo preparado en Génova, y a una hora de la reunión de la Ejecutiva, José María Aznar emitía un comunicado valorando los resultados electorales en Cataluña y la posición de su partido. Este comunicado dejaba frases como va el quinto aviso, no se puede desoír, tu posición está seriamente comprometida, en referencia al Partido Popular y a Rajoy, o la primera regla política es que pierdes todas las batallas que no das. Rajoy eludía hablar del presidente de honor del Partido Popular, aunque más tarde lo haría Cospedal, refiriéndose a él como un militante del partido. Puertas adentro, el presidente del PP dijo que el efecto Rivera también puede ser pasajero y sentenció que el votante desencantado quiere que Ciudadanos haga oposición y no gobierne. Posteriormente, la secretaria general del partido evitaba comparar los resultados en Cataluña con las elecciones generales. Las elecciones al Parlamento de Cataluña no creo de ninguna manera y no creemos en el Partido Popular que sean extrapolables a las elecciones generales. Nunca lo han sido. No, las elecciones andaluzas no eran extrapolables a las europeas, pero te diste un castañazo. Las europeas no eran extrapolables a las municipales, pero te diste un fostión que te dejaste los piños. Las municipales no eran extrapolables a las autonómicas, pero perdiste todo el poder. Y las autonómicas no eran extrapolables a las catalanas, pero te volviste a pegar un trompazo que te has dejado en las narices. No, pero nada es extrapolable. Eso lo dice el comunicado de Aznar. Cinco derrotas en unos meses. ¿Cómo no va a ser extrapolable? Todo se resume en una cosa. Sois un horror. Mariano es el peor líder que puede tener el PP. Mejor dicho, sea el mejor líder que puede tener el PP para que el PSOE llegue al poder o Ciudadanos. Porque lo que dice Aznar, dice, estamos favoreciendo el voto de la izquierda y además, en el centro derecha, se ha producido una fragmentación que no nos beneficia. Y ni nombra a Ciudadanos con la mala educación que ya acreditó el verberecho cuando a Rosa Díez le llamaba Díaz o no la citaba por su nombre o la insultaba directamente en el Parlamento. Porque tiene esos aires de señorito patán de maltratador de criadas. Ese estilo siniestro, provinciano. Y llega esta y a ti cuando te mandaron a la oposición también es porque el PP vale para el gobierno y en Castilla-La Mancha no y cuando mandabas te habían puesto para el gobierno. Pero si es que es una cosa de verdad. Es la conjura de los necios. Pero ¿cómo que para la oposición? Pero ¿tú qué dices? ¿Quién te ha dicho? O sea, ¿dónde está? Dice, no, no, cuidado. Aquí en mi voto yo apunto. Este es para la oposición. Este no. Este voto lo doy para el gobierno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se sabe? ¿No se sabe? Son estas sandeces que se inventa Riola y a eso les encanta contar. Anda a cospedar con lo bien que estabas callada. Bueno, pero vamos ahora con lo que ha pasado en Cataluña porque mucho decir que pactará con cualquier gobierno de la Generalitat y resulta que a lo mejor la Generalitat no tiene gobierno. Mira que podía haber dicho los separatistas han perdido el plebiscito que querían y además la situación es ingobernable. ¿Cómo van a formar gobierno los que quieren entrar en Europa y salirse de ella? Ser parte del euro y salirse del euro. ¿Cómo es posible? Mira que eso está al alcance de un bebé. Pues no señor pero los hechos son estos. Cataluña tiene un plazo de seis semanas para elegir a su nuevo presidente. Antes del 26 se debería constituir el Parlamento. Artur Mas cada vez lo tiene más complicado y aunque ayer juntos por el sí trataba de cerrar filas en torno a su personal la CUP ya se habría mostrado dispuesta a apoyar al número uno de la lista a Romeva. Eso sí, descarta la independencia. Antonio Baños es el cabeza de la lista de la CUP. La DUI va ligada a ganar al plebiscito. No hemos ganado al plebiscito y no hay DUI. Ya está. Así es que la cosa es así, de sencilla. Bueno, vamos ahora con Caos Sánchez. O sea, el hombre estornudo que ayer debió coger la gripe. ¿Tiene un cacao mental este hombre? Menos mal para el PSOE que tiene Susana Díaz. El problema del PP es que no tiene a nadie. Es que el PP no hace primarias. No tiene un funcionamiento democrático y cuando el berberecho se aferra a la lata aunque está incomestible no hay manera de quitarlo de allí. Ni por decir oiga, conservas cuca que si puede traer otros berberechos. No, nada, nada, ahí estás con el berberecho a morir en la lata como un ataúd. Bueno, ahora el lío que tiene en la cabeza este pobre hombre el hombre estornudo es de aúpa pero como no es tan fatuo como Mariano por lo menos se ha dado cuenta de que la fuerza en alza es Ciudadanos y que a lo mejor para llegar al poder y si no Susana Díaz lo echara mejor Ciudadanos que no Coleta Pocha. Ahora, también el PSOE es de aúpa pero como está en la oposición y los medios son suyos le sale gratis. Pedro Sánchez reúne a sus varones en el Consejo de Política Federal del PSOE con la vista puesta en las elecciones generales el líder del partido ya no siente la amenaza de Podemos y cambia su estrategia hoy apostará por alejarse de los antisistema dice y por un gobierno transversal Sánchez tiende la mano a Ciudadanos y dice que hay que empezar a tender puentes dentro de la Constitución cada uno hace sus lecturas yo desde luego tengo mucho respeto por los votantes de Podemos y creo que si algo ha quedado claro no solamente en las elecciones de ayer en Cataluña sino tanto en Andalucía como en las elecciones municipales y autonómicas es que hay un partido si hay un partido de centro izquierda que puede ganar las elecciones generales y poner fin al gobierno de Rajoy y ese partido es el Partido Socialista Obrero Español sí o Ciudadanos pero al menos este no los insulta no los insulta bueno y ahora vamos es que es una cosa fantástica Coleta Morada ¿dónde estás tú por Manitú? o sea está zumbado por completo otro Fatu que sigue sin entender el mensaje de las urnas ahora dice que él si es presidente va a promover un referéndum como si legalmente pudiera hacerlo por sus santísimos pero él él a lo suyo por el sendero de los sius hasta el cementerio en la montaña estamos dispuestos y ganamos las próximas elecciones de diciembre a convocar un referéndum en Cataluña y en ese referéndum defenderemos un proyecto de país España en el que quepa una nación que se llama Cataluña vamos a ver ¿no ves que la mayoría de los catalanes están en contra? no, nada no, nada él me gusta me gusta ver cómo se despeña hace dos años estuvieron se convirtieron en una alternativa de poder real hace año y medio estaban para llegar al poder y ha pasado un año y a pesar de los ayuntamientos que les ha regalado el hombre estornudo pues pues ahí está camino camino de cementerio Sioux eso sí lo enterrarán en alto para que le dé el airecito y así podrá ver las montañas línea directa hogar dulce hogar a ver si lo limpian a ver si lo limpian Pablo Iglesias y Carmena que vaya ejemplo para la ciudadanía vaya cocina sucia bueno línea directa de momento lo que pueden hacer es proteger su hogar y todo lo que suceda dentro además le van a mejorar el precio de renovación de su seguro si se cambia ya a línea directa llama ya al 902 123 536 902 123 536 línea directa una compañía de Banquinter Hoy ahora Rocío Regidor que Carmena está callada absolutamente ya no prohíbe nada que no circunen los coches y tal y ha tenido un efecto extraordinario las elecciones catalanas en esa cabeza despoblada digo cerebro vamos en fin a ver cómo está el tráfico Silvia Ribeiro Muy buenos días Federico pues hasta ahora en Madrid encontramos tráfico intenso en la M30 en la salida y también en la incorporación desde el paseo de Santa María de la Cabeza en la incorporación desde la A4 a la altura más o menos de Legazpi y en las inmediaciones de la avenida de América en el centro de la ciudad por ahora solo hay pequeñas complicaciones en el paseo de Recoletos y en la avenida de Pío 12 así también en la calle Arriaza vamos a ver ahora cuál es la situación en el resto de las carreteras españolas DGT Israel Martínez muy buenos días buenos días hay complicaciones circulatrices bien vamos a continuar con Silvia Ribeiro y Sara Sanz aquí en la mañana en Es Radio contándoles más cosas los datos que indudablemente vamos a testiguan no hace falta ser un lince bien es verdad que tampoco es posible ser tan tonto como el inquilino Monclovita pero no hace falta ser un lince para ver que de Cataluña sale totalmente trastocado el mapa político español antes lo trastocaba por ser una comunidad en el golpe de estado a cámara lenta que denunció Alfonso Guerra o sea Alfonso Guerra un golpe de estado a cámara lenta que es lo que vienen haciendo desde hace tres años más y sus cuates sus cuates de la cuadrilla de Alí Babá de Alí Puyol ladrones que ninguno de ellos ha entrado en la cárcel la Pantoja está en la cárcel por un millón de euros y encima dicen hay que ver qué condiciones de favor de favor de favor de favor los Puyol todas las pandas de los Puyol Ferrusol han robado que se sepa decenas de miles de millones de euros y no los llaman ni a declarar pero eso se ha roto no sabemos en qué acabará pero esto se ha roto y la fuerza emergente aunque Mariano no la quiera nombrar peor para él hace falta ser Mendrú y Borde es que ayer cuando lo veía digo a que este Borde no lo nombra que es lo mismo que hizo con UPyD con Rosa Díaz era el único socio que hubiera tenido para poder hacer reformas en un sentido nacional por ejemplo la ley que ha propuesto UPyD que garantice el derecho a usar el español en toda España incluida por supuesto en la enseñanza pero en toda España el jueves tendemos aquí a Herzog para contárnoslo entonces no nombraba a Rosa Díaz y cuando la nombraba el parlamento le llamaba Díaz esa cosa Borde de señorito patán de casino de provincias de antes de la guerra pero de antes de la primera guerra mundial Borde es que os dice pero ve y que ganas con esto hombre si al día siguiente te tienes que entender bueno es igual los de Ciudadanos ya están en un momento esplendoroso y dicen lo que les da la gana pero sobre todo dicen cosas que son bastante sensatas porque a la luz de lo que ha pasado en Cataluña es evidente que el cambio que empezó en las europeas que se anunció en las andaluzas pero aquello podría haber sido un voto de castigo pero que empezó en las europeas ese cambio se ha producido o sea que fue de los dos grandes partidos pues en Cataluña ya se ha visto uno está partido para nada y el otro partido para poco para prácticamente nada vamos con ello Ciudadanos da por muerto el bipartidismo tras las elecciones catalanas en las que lograron 25 escaños superando a Partido Popular y Partido Socialista la candidata Inés Arrimadas pide reformar la ley electoral el líder del partido Albert Rivera apuesta por cambiar la situación en Cataluña desde Madrid si no reformamos España aunque hoy Artur Mas no tenga la mayoría catalana detrás esto no se va a solucionar hasta que no reformemos España hasta que nuestro país no esto funcione hasta que no tenemos un gobierno de España que comprenda que el último pueblecito de Girona como digo muchas veces es tan español como la castellana lo que ha dicho lo que ha dicho pero lo dice y el día del triunfo estaban lo cortó lo censuró televisión española José Ángel Sánchez o sea vete vete por decoro haber censurado a los ganadores morales de Cataluña cantando yo soy español español España es Cataluña y libertad todos tan guapos tan listos tan buenos sin corrupción no han podido no han tenido tiempo ni ocasión pueden decir esto el último pueblo de Girona es tan español como la castellana la cosa es discutible pero como voluntad política pero es que además en su favor tienen una cosa el famoso cinturón rojo ya no es rojo el cinturón rojo de Barcelona se ha teñido de naranja tras el 27 los de River han ganado en 19 ciudades del área metropolitana entre ellas Rubí y Belprat Arrimadas fue la más votada en Hospitalet la segunda ciudad más popular de Cataluña y en la que regía el Partido Socialista Catalán desde 1979 ojo eh el 79 o sea desde aquellas municipales tal primeras que llevaron al poder a la izquierda mandaba siempre Hospitalet era de los socialistas siempre pero siempre era siempre y 36 años después catapumba todo en naranja se acabó el cinturón rojo y la gogo de Llobregat pues bailando y qué pasa con el PP de Madrid bueno pues que como dependen de ciudadanos para todo pues están más preocupados que Mariano Mariano los ningunea y en Madrid Cifuentes y Aguirre pues lógicamente pensando las elecciones catalanas tienen también sueco en Madrid la presidenta regional Cristina Cifuentes ve necesaria la autocrítica tras los resultados del PP la alcaldesa Manuela Carmena aplaude el alto porcentaje de participación mientras que la portavoz popular en el ayuntamiento Esperanza Aguirre habla de muy malos resultados tenemos que ser autocríticos tenemos que cambiar pues muchas formas de actuación un cambio de actitud me alegro de que haya habido una gran participación ciudadana y deseo de corazón que esa parte tan importante tan importante de nosotros pueda encontrar ese camino de conciliación que el resultado de las encuestas nos evidencia ya le he dicho que el resultado del PP era malo no muy malo yo juraría que lo que ha habido en Cataluña son elecciones no encuestas el resultado de las encuestas a lo mejor ha encontrado en su cocina como hay tantos seres vivos allí a lo mejor en la cocina de Manuela Carmena modelo de que no debe ser una cocina pero ni para solteros ni para casados ni para casadas ni para solteras válgame Dios y le hacen magdalenas allí a Esperanza Aguirre no las comas no las comas que magdalenas saldrán de allí que pobladas de cosas estarán así que lo que ha habido en Cataluña son unas encuestas pero si es que la abuelita lobo aunque sea muy mala es que está está pues para tomar el té en envasi como es millonaria bueno vamos con una cosa que reconozco que me gusta contarles o sea el calvorota Durán y Lleida sigue siendo el que ha dirigido atención al artículo de José María Alverde Paco en Libertad Digital porque cuenta que está el PP de Cataluña que echa las muelas porque en Cataluña se ha hecho lo que decía Durán que había que hacer el resultado es el que es al PP lo han votado muy poco pero es que a Durán le han dado una patada en el tafanario como para ponerlo en órbita en el Vaticano Unión pasa página tras la debacle electoral en Cataluña donde no consiguió ningún representante parlamentario el partido elegirá a su candidato a las generales el próximo 17 de octubre todo a punto a que repetirá Durán y Lleida a pesar de que ha puesto su cargo a disposición de Unión lo sabía esto no se va ni con agua caliente es igual no te va a votar ni la familia bueno y una buena noticia que nos encanta poder darles El poeta y colaborador de esta casa Luis Alberto de Cuenca recibe el premio nacional de poesía por su obra Cuaderno de Vacaciones es autor de decenas de libros y de algunas de las canciones más conocidas del grupo Mondragón fue además director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de Cultura es también miembro de la Academia de la Historia Bueno pues me alegro profundamente porque es una gran persona un amigo de la libertad de esta casa un gran editor de los clásicos medievales donde a lo mejor si en otra vida en otra glaciación aprendiera a leer algo más que las columnas de Sara Carbonero en el marca pues Mariano Rajoy podía aprender qué es un caballero en toda toda la saga del rey Arturo pues ahí se aprende qué es un caballero es decir en lugar de las patanerías las zafiedades las borderías lo he dicho muchas veces que es un patriota el que pierde dinero patriota es el que en defensa de su nación pierde dinero el que gana dinero como Puyol no es un patriota es lo que contempla el código civil el penal el mercantil y la saga del rey Arturo sin vergüenza eso no puede ser un caballero bueno enhorabuena a Luis Alberto de Cuenca y que nuestra colaboración dure no digo mil años pero unos cien para empezar no estaría mal y vamos a ver cómo viene la prensa económica que poco a poco porque es de digestión lenta pues se empieza a ver qué pasa con lo de Cataluña naturalmente lo mismo que Mariano ayer salió con la majadería del diálogo ya verán ustedes la portada hoy de expansión de que los empresarios apuestan por el diálogo qué diálogo qué es eso del diálogo los empresarios lo que tienen que hacer es vender cosas a buen precio si queremos las compramos y si no no han valido para la política han sido alfombrillas de baño del separatismo catalán cállense hombre no tienen decoro no tienen vergüenza han estado pagándole a Puyoli callándolo y a los pocos que lo hemos denunciado nos han boicoteado y encima en expansión tanto pus y tanta leche para al final salir con el diálogo qué diálogo la ley no es diálogo la ley se aplica la ley cumplen la ley los empresarios de Cataluña la ley del 3% o 20 o 30 lo que fuera y ahora ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay que pierdo dinero no perderéis todo hombre vamos con la caixa Es la mañana de Federico Es Radio ¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen Que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas Por convertirnos en el mejor banco de España 2015 Según Euromoney Gracias por formar parte de CaixaBank Tú eres la estrella Luis Fernando Quintero, buenos días Muy buenos días Federico Bueno, Expansión ya cerdeando antes de empezar Antes de que lo que llama Carmena las encuestas de Cataluña En fin, se hayan contado del todo, ¿no? Sí, bueno, es el titular que comentabas Los empresarios apuestan por el diálogo en Cataluña Es la gran apertura del diario Expansión en el día de hoy Y la de cinco días Y la de cinco días exactamente igual, sí Que estamos en lo mismo Coinciden, la empresa pide diálogo es el titular Sabes que son siempre mucho más cortitos los de cinco días Pero bueno, la cosa es la misma En Expansión lo que dicen es que han consultado Con buena parte del empresariado catalán Y bueno, y del resto de España Y entonces dice que consideran que es necesario Que ambas administraciones, se refieren a estos empresarios A la catalana y a la española Vuelvan a dialogar sobre la posibilidad De dar encaje a las reclamaciones catalanas Dentro de la legalidad vigente Es decir, que no ha servido de nada La derrota en votos del separatismo Ni el triunfo de ciudadanos Estos siguen al trantran Siguen en el Palas y en el puente aéreo Si hubiera un tratamiento fiscal Normal Si trataran a los del 3% Como a la Pantoja Se acababan las promas Pero claro, con Mariano Que también quiere dialogar Dice que dentro de la ley A ti si te ve un inspector fiscal Tú dices, no voy a pagar Voy a dialogar Si voy a buscar un encaje Vamos a ver Voy a ver si encaja Mi situación personal Dentro de la legalidad El multazo que te cae es de aupa, ¿no? Sí, bueno Y además por desacato Exactamente Y encima por faltarle al respeto Y encima porque Ve que te ríes Y te embargarán el coche y la casa Aquí no Bueno, y el otro fantasma económico Es Volkswagen Un gran informe en libre mercado Porque mucha gente Piensa, dice Hombre, a lo mejor es una tontería Y no es para tanto No, Manuel Llamas En este informe titulado ¿Por qué Volkswagen no debería ser sancionado en Europa? Bueno, para empezar Todos los que tengan Seat, BMW, Volkswagen O un motor O Audi Que también ha tenido motores Volkswagen Que tengan dudas Que acudan al libre mercado El que quiera saber Qué es lo que está pasando Y en qué consiste Que acude al libre mercado ¿Por qué? Pues porque Manuel Llamas Explica perfectamente Cómo la legislación en Estados Unidos No tiene nada que ver Con la legislación en la Unión Europea Y por qué Los vehículos que Las cosas que hacía Volkswagen En Estados Unidos No tienen sentido En la Unión Europea Porque los límites de emisiones Dentro de la Unión Europea Son mucho más laxos Y perfectamente Pueden cumplirlos Perfectamente Las marcas de coche A diferencia A diferencia de lo que sucede En Estados Unidos Bueno, y sobre todo Que los coches no se rompen Bueno, sí, claro Es que todo depende Del software maldito De para la emisión de gases Al final Que tuvieron que ponerlo Porque en Estados Unidos Eran incumplibles Las límites de emisiones Que habían puesto Mientras que en Europa Son perfectamente asumibles Por cualquier marca de coche Bueno, pues se ha creado un lío Bueno, ha caído Bueno, es verdad Que los que han llegado Ahora al poder En Volkswagen Están encantados El otro día vi al de Porsche Bueno, parecía Robespierre Digo, exceso por una peluca Y guillotina A todos los de la empresa Yo no sé si a las sus apariciones públicas Le gustará más llevar un Golf Que un Porsche 911 Que era lo que llevaba A mí que me gustan los coches El Porsche 911 La verdad que es un pedazo de coche Sí ¿Te das cuenta, Vicente? A pitarte buenos días Yo que no sé ni cómo es Tal Pues ya somos dos A mí me sacan del Golf Que lo tengo hace 11 años Y que no Me sacan del fútbol y no ¿Verdad? Pero si tú eres de baloncés Yo soy un tío del fútbol De toda la vida ¿Ves? Ya empezamos ¿Ves? Estos son las encuestas catalanas Ya como Durán Que dice que es bueno Bueno, vamos a los deportes ¿Sabes esa cara que se te pone Cuando te dicen Que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos Los que hacemos CaixaBank Gracias a nuestros clientes Empleados y accionistas Por convertirnos en el mejor banco De España 2015 Según Euromoney Gracias por formar parte de CaixaBank Tú eres la estrella Estás escuchando Es Radio En la tienda de Libertad Digital Hemos seleccionado una exclusiva para usted Los mejores cafés del mundo Descubrirá todo un mundo de sabor Y el placer de tomarse un auténtico expreso en casa Relájese y disfrute del café de su vida con Delta Q Llamando ahora al 902-071-700 O en la tienda de LibertadDigital.com Pida ahora su pack de bienvenida Nuestra exclusiva cafetera de diseño italiano Con 100 cápsulas de café Delta Por solo 69,99 euros Y hoy los 50 primeros pedidos Recibirán gratis dos originales tazas Firmadas por Federico Jiménez Los Santos Una oportunidad única 902-071-700 O la tienda de LibertadDigital.com ¿Dudabas con todo, eh, hijo? ¿Céntrico o en las afueras? ¿El quinto o el ático? Pero tuve claro dónde pedir la hipoteca ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¡Kike! La financiación es cosa de BBVA ¿Has encontrado casa? Darte una buena financiación es cosa nuestra Es tu oportunidad Ven y compruébalo Infórmate en BBVA Es la mañana Es radio Vicente, haz pitarte, buenos días de nuevo Buenos días, Federico Bien, dado que lo tuyo es el fútbol Efectivamente Primero, ¿qué se sabe de la conexión de Villar Con el corrupto Blatter y el corrupto Platini? ¿Va a dimitir? Sigue jugando a dos bandas Como no puede ser de otra forma Conociendo la trayectoria Del presidente de la Federación Española de Fútbol Y seguirá tratando de aprovecharse De lo que pueda Tanto en el ámbito internacional En el ámbito mundial Como en el ámbito europeo, claro Bueno, déjame saludar desde aquí Mandar nuestro pésame a la familia Zoco Sí, leyenda Ignacio Zoco ha sido uno de los grandes Grandes del fútbol español Por supuesto, los grandes del Madrid Yo conocía a María Hostiz Que fue un honor Porque, claro, no la oía Desde que hacía el bachillerato Que vino al palco Que era muy seguidora nuestra De un tipo extraordinario Y además, un medio centro De los que le vendrían muy bien al Madrid Muy bien, muy bien De los que anclan el equipo Y si hace falta subir Sube y marcaba Y además, no dudó en colaborar Con esta casa Cada vez que se le pidió Leyenda blanca Lo ganó todo con el Real Madrid Una de sus últimas entrevistas Está precisamente hecha aquí Pues vaya nuestro aprecio Y en fin, nuestro afecto Y la pueden ver en Libertad Digital Bueno, hoy tenemos Champions Juega el FC Barcelona Frente al Bayern Leverkusen En el Camp Nou Primer partido Tras la lesión de Messi El otro día Recordemos, estará dos meses de baja Salvo Milagro Que ya se ha producido Más de una ocasión De la enfermería Del FC Barcelona Que tienden a comunicar Más tiempo De lo que realmente Están después los jugadores El caso es que Luis Enrique Está pensando variar El sistema de juego Sin Messi Enrique que ha tenido Un éxito extraordinario Después de votar Diciendo Vizca a Cataluña Y por qué no echan ahora Al Barça y al España De la Liga Para demostrar Que se va a cumplir la ley Si están fuera de España Fuera de la Liga, ¿no? Yo después de que El camerunés Alexón Llegara a Barcelona En la presentación Y dijera que yo Vizca al Barça Y Vizca a Cataluña Ya nos podemos esperar Cualquier cosa De ese tipo de declaraciones El caso es que Desde que yo vi Te lo conté Un titular En un periódico En Navidad Cuando jugaba Aquel En Cono En Cono Que era un camerunés Pero una cosa tremenda Bueno, es que era En fin Los En Cono Una familia catalana De toda la vida Y sabían todos En Cono Que eran 11 o 12 Todos con un gorro De De Papá Noel Ahí celebrándolo Ninguno Afortunadamente Hacía de Cagané Claro Bueno, pues en el Bayern Leverkusen Llega Javier Hernández Chicharito El exjugador Del Real Madrid Que tratará de atemorizar A la defensa Del FC Barcelona Con Ter Stegen Nuevamente En portería Hoy también juega El Valencia En Guerlain Frente al Olympique de Lyon Problemas internos En los dos equipos Prácticamente Llega en uno Con necesidades Y en el Olympique de Lyon Declaraciones de la caseta Su gran estrella Ayer En el equipo Hacen que el ambiente No sea el idóneo ¿Por qué ha dicho este hombre? Ha dicho que su presidente No confía en él Y que el entrenador Tampoco no le ha defendido Eh, vale O sea que ha rajado Contra el presidente Bien, 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 bien Bien, bien Esas cosas vienen bien Y mañana Como te decía Juega el Real Madrid Tratando de recuperar jugadores Con la vista puesta En el partido El próximo domingo Ocho y media En el Calderón Frente al Atlético de Madrid Mañana Primer partido oficial Del Real Madrid en Suecia Frente al Malmo Bueno, pues vamos a ver ¿Qué tenemos a la Sanz en Movistar? Bueno, pues hoy en el taller De cine esta noche Analizan la última Del director de Aminábar Regresión Y para los amantes De ciencia ficción Eh, tienen La primera Y la segunda temporada Completa En Jumbi La serie Helix ¿Helix? Sí Yo estoy viendo La guerra de las galaxias Todavía Ahora vi en su día Con mis hijos Y ahora me la están enseñando ¿Vas visto ayer? Pues ayer vi Una malísima La del ataque a los clones He visto las dos primeras Que eran muy buenas O sea La tercera y la cuarta Muy buenas ¿Lo de verlo en orden O lo has barajado? No, porque ya me aclaró A parte de mis hijos El hijo de Isabel González Ya me aclaró Que el orden bueno Es primera Segunda Eh, cuarta Quinta Eh, y no Y no ver la primera No, sexta Y no primera Y saltarte la primera Ahora lo de ayer Válgame Dios O sea, qué horror Está como el PP O sea, el ataque de los clones Parece la asamblea nacional Del PP Que ni es asamblea Ni es nacional Ni parece del PP Qué horror Está peor que el vestuario del Barça Bueno, pues nos vamos A las noticias de cercanía Inmediatamente después Pues ya saben Las noticias La tertulia Y lo que viene ES, 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 RADIO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!